Diputadas, diputados, diputades, muy buenas tardes. La iniciativa que someto a consideración tiene como objetivo elevar a rango de ley al programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres, trabajadoras, como prioritario y de interés público. Implica crear un programa de estancias infantiles de servicios no contributivos adheridos al Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que hijas e hijos de madres, padres trabajadores o tutores puedan acceder a la atención, cuidado y desarrollo integral en su primera infancia como un derecho humano en condiciones de calidad, calidez, honradez, seguridad, protección y respeto a fin de garantizar el interés superior de la niñez. Con ello también se busca que más mujeres se integren al mercado laboral, a los centros educativos de forma efectiva y puedan ejercer otros derechos como los culturales, recreativos o deportivos. Conozco la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios sobre el programa de estancias infantiles. Conozco los argumentos en pro y en contra que se han vertido sobre este tópico desde el 2019, año en que fueron eliminadas a cambio de transferencia monetaria directa. Mi propuesta no busca confrontación partidaria, mi propuesta busca generar un nuevo espacio de debate, de intercambio de ideas y de reflexión para fortalecer de forma progresiva los derechos humanos de las niñas y niños de México, ya que estos derechos no son estáticos, sino dinámicos. La reforma al artículo primero constitucional, efectuada en junio del 2011, nos obliga a que cada decisión que adoptemos o cada ley que debamos crear deberá de ser con perspectiva de derechos humanos. Las mujeres necesitamos las estancias infantiles, no sólo como espacios seguros para nuestras hijas e hijos, sino también para emparejar el piso con los hombres en cuanto al tiempo que estos dedican a su desarrollo. Las estancias infantiles deben ser un derecho, no un privilegio de unos cuantos. Construyamos con altura de miras en favor de las niñas, niños y mujeres en este maravilloso país que es México. En la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Muchas gracias. Es cuanto.